Nosotros tenemos una asignatura que se llama tecnología. En ahí estamos dando la madera y en la madera hay un apartado que es la celulosa. Bueno, la celulosa es un producto orgánico muy abundante. El ejemplo más claro de la celulosa es el algodón con un 90% de celulosa. Aquí en ENCE hacen celulosa con eucalipto. El proceso es, primero cortan el árbol, luego con caminos especializados los llevan hasta ENCE. Luego en ENCE hacen el descortezado y desastillado. Luego blanquean la celulosa con cloro para que quede blanca. Y luego la mezclan con agua para obtener pasta de papel, que luego aplastan y secan para obtener el papel normal.